Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino, los hechos más importantes hasta este momento. El Senado rechaza interpelar a miembros de la Cámara de Cuentas. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, formalizó hoy al Pleno del Senado una petición para invitar al Pleno de la Cámara de Cuentas a explicar las diferencias que afectan al órgano. La misma fue rechazada con 15 votos en contra y 22 senadores presentes. En otras informaciones, el gobierno anuncia aumento salarial para el sector turístico. El gobierno dominicano a través del Ministerio de Trabajo anunció que se arribó a un acuerdo histórico en el Comité Nacional de Salarios para que el aumento del salario mínimo de los trabajadores que prestan servicio en hoteles, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos entre un 20 y un 49%. Nuria Piera dice que se siente molesta e indignada, pero no es una sorpresa que su teléfono haya sido infectado por un software de espionaje tal como señala Amnistía Internacional. No hay que alarmarse por casos de varicela, dice Salud Pública. Y Obras Públicas cierra esta semana túneles y elevados por mantenimiento en el Gran Santo Domingo. En las globales, al menos un muerto y tres heridos en un tiroteo en la ciudad de Atlanta. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajoteo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.